Pero si no te explico lo que siento dentro Ay Dios, no me acordaba de que cantaba así Bueno, hoy les vengo a hacer el antes y el después Bueno, aquí vamos Apagando las luces para que se vea más romántico Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Y que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Y no te vuelvas si no quieres ver